Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de la semana. Les recuerdo que las ofertas comenzaron desde el domingo 9 de julio y van a estar vigentes hasta el sábado 15 de julio. Así que aún nos quedaron unos 5 o 4 días para continuar realizando ofertas de la semana. Ya les compartí algunos videos en el canal. Rápidamente les dejo saber que tenemos video de ofertas vigentes no anunciadas. Muy buenas ofertas para aprovechar esta semana si es que no tienen cupones de papel. Tenemos la primera compra que fue 100% digital. productos del hogar, cuidado personal y cada producto nos quedó a un dólar y centavos. Y también el día de allá les compartí una buenísima compra que fue pequeña pero buenísima con productos de cuidado del cabello. Así que por ahí les dejo esos videos. Aquí vamos a aprovechar diferentes ofertas esta semana. Vamos a incluir un poquito de todo. Así que comenzamos de una vez con la compra de hoy. Los primeros productos que vamos a agregar a la compra van a ser vitaminas. Esta semana tenemos ciertas vitaminas de Vitafusion con precio en especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Incluye Lil Cruders y Vitafusion. Los productos que queremos buscar para esta oferta son los productos de Vitafusion B12. Y en este CV las vitaminas están por todo lugar. Así que me costó un poquito encontrar estos productos por aquí porque no me imaginé ver en esta sección. Pero aquí los encontré. Son las vitaminas B12 que tienen precio aquí de $14.99. Creo que en línea están mucho más baratos. Pero bueno, están con precio de compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que uno sale a $14.99. El segundo a mitad de precio a $7.24. Por dos productos es un costo de $24.73. Para productos de Vitafusion tenemos cupón digital del fabricante de $10 de descuento en la compra de dos productos. Así que $22.48 menos $10. Nos toca pagar $12.48 por dos. O tan solo $6.29 por cada uno. Que es menos de mitad del precio de su precio regular. Así que creo que es muy buena oferta para aprovechar en vitaminas. Están bajo llave así que en un momento los vamos a pedir para que nos los entreguen. Y posiblemente, no, más seguro se los van a llevar para enfrente porque en este CV se los terminan llevando para enfrente. Vamos a agregar productos que siempre componíamos que son cosméticos de CoverGirl. Esta semana, cosméticos de CoverGirl están en promoción de compra dos recibe $6 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Por aquí en esta tienda los productos más baratos son estos por aquí. Los Perfect Blends by Perfect Point Plus que tienen precio regular aquí de $5.49. Así que si llevamos dos, $5.49 por dos es un costo de $10.98. Para cosméticos de CoverGirl tenemos cupones que salieron este fin de semana en el Save $7.99. Y los cupones son de $3 de descuento en productos para los ojos de CoverGirl. Se ven así. Estamos comprando dos productos así que vamos a utilizar dos cupones del fabricante. Un descuento de $6. Así que $10.98 menos $6 baja el total a pagar a $4.98. Nos regresan $6 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo los dos productos completamente gratis. Más ganancia de $1.02. Y ya saben, una oferta maravillosa. Vamos con la siguiente oferta que va a ser en cuidado de cabello. Y vamos a agregar productos de L'Oreal El Vive. Tenemos cupón de fabricante y tenemos oferta con Extra Bucks. Esta semana los productos de L'Oreal El Vive están con precio en especial a $2 por $9. Y aparte compra dos, recibe $2 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Así que vamos a ver qué vamos a agregar por aquí. Voy a agregar estos que son para de color. O nos llevamos estos. Yo creo que nos llevamos estos. Ah, está pegajoso. Bueno, nos llevamos estos. $9 por dos. Para productos de L'Oreal El Vive tenemos cupón del fabricante de $3 de descuento en la compra de dos. Este cupón está disponible para imprimir en la página de coupons.com. El cupón se ve así. Y también lo tenemos como cupón digital del fabricante en la aplicación de CVS. Estoy en el CVS donde aceptan cupones de papel, donde no me dan problemas. Así que quiero aprovechar el cupón de papel. Pero ya saben que regularmente cuando tenemos cupón de papel y cupón digital en la compra de dos se aplican los dos cupones. Así que sería un descuento de $6. $9 menos $6 nos toca pagar $3. Nos regresan $2 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final $1 por los dos. O tan solo $0.50 por producto. Así que nos llevamos esos dos. Vamos a agregar. Como les digo, hoy nos llevamos un poquito de todo. Vamos a agregar jabones de cuerpo. Esta semana tenemos una oferta vigente no anunciada en jabones de cuerpo de Irish Spring. Y SoftSop de 20 onzas. Están en promoción de compra dos. Recibe $4 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Por aquí los body washers tienen precios de $6.59. Así que nos vamos a llevar dos por dos. Es un costo de $13.18. Están bajo llave, así que ya saben. Nos van a llevar para enfrente cuando los pida yo. $13.18 por dos. Para productos de SoftSop tenemos cupón digital del fabricante en la aplicación de CVS de $1.50 en la compra en uno. Lo cual baja el total a pagar a $11.68. Nos regresan $4 en la Extra Bucks por comprar dos productos. Bajando el costo a $7.68. De ahí vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Pues tenemos un reembolso de $2 en la compra en uno. Límite de cinco por recibo. Estamos comprando dos productos. Así que Ibota nos va a regresar $4.00. Bajando el costo a $3.68 por los dos. Ahora, si ustedes tienen la aplicación de Coupons.com o Shopmian. También pueden subir su recibo a esa aplicación. Y Shopmian y Coupons.com tienen un reembolso de $1.50. Así que después de los reembolsos, después de Extra Bucks y después del cupón. Los dos productos nos quedarían a $2.18. O tan solo $1.09 por producto. Y creo que me voy a llevar estos de Coco. Estos son los que me llaman la atención. Estos por aquí. Así que nos vamos a llevar dos de esos. Ok, finalmente vamos a agregar productos del verano. Que creo que son muy útiles durante esta temporada. Y no son productos que siempre cuponeamos o que hemos cuponeado últimamente. Y nos vamos a llevar productos de Off. Esta semana tenemos una oferta de casta $15. Recibe $5 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Y incluye los productos de Stem, Off, Raid, Glade, Ziblok y Windex. Para esta oferta nos vamos a llevar estos productos que son los Off Clean Feel. Tienen precio de $11.29. Así que $11.29. Nos vamos a llevar dos. Por aquí los dejo porque necesito sacar los cupones. $11.29. Precio regular por dos. Es un costo de $22.58. Tenemos cupones que están disponibles para imprimir en la página de Coupons.com. Un descuento de $3 en la compra en uno. Y específicamente para este producto de Clean Feel. Estamos comprando dos productos. Así que vamos a utilizar dos cupones del fabricante. Este cupón no está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Así que por eso estoy utilizando dos cupones de papel. Y ahí dice el límite de dos cupones idénticos en la misma compra. Así que se pueden utilizar dos cupones. Un descuento de $6. Así que después de dos cupones baja el total a pagar a $16.58. Nos regresan $5 en Extra Bucks por gastar $15. Haciendo el costo final $11.58. Más en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso de $3 en productos off. Límite de $5 por recibo. Estamos comprando dos productos. Así que Ibota nos va a regresar $6. Haciendo el costo final por los dos productos $5.58. O tan solo $2.79 por producto. Que se me hace buenísimo precio comparado a su precio de $11.29. Y saben que últimamente obteníamos los productos de STEM. Estos por aquí que casi en mis tiendas no encuentro. Así que se me hace buena oferta cuponear por productos diferentes. Ya les he dicho que me gusta cuponear no tan solo por productos que uno pueda obtener completamente gratis. Sino también para probar nuevos productos o productos que realmente vamos a utilizar. Bueno, por aquí voy a juntar los productos para explicarles cómo me va a quedar la oferta. Nos vamos a llevar un total de 10 productos. Y lastimosamente habrá productos que no les voy a poder mostrar aquí. Porque se los llevan para enfrente en cuanto los pida yo. Pero al final trataré de tomarle una foto a todos los productos. Así que nos llevamos un total de 10 productos. Serían las dos vitaminas de Vita Fusion. Dos vitaminas de Vita Fusion, dos Soft Soap, dos Cover Girl, dos Off y dos L'Oreal El Vive. Por los 10 productos es un costo de $78.22. Después de todos los cupones que les mencioné. El cupón de 10 en dos vitaminas. El cupón de $1.50 en Soft Soap. Los dos cupones de $3 en L'Oreal. Los dos cupones de $3 en Off. Y los dos cupones de $3 de Cover Girl. Baja el total a pagar a $48.72. Me imagino que muchos de ustedes recibieron este cupón de $15 de descuento en la compra de $75 en el correo electrónico el día jueves. Así que voy a utilizar este cupón para esta compra. Baja mi total a pagar a $33.72. Vamos a recibir extra bucks. Vamos a recibir $4 en extra bucks por Soft Soap. Vamos a recibir dos por L'Oreal, cinco por Off y seis por Cover Girl. No vamos a recibir extra bucks por las vitaminas. Bajando el costo a $16.72. Y de ahí vamos a recibir $10 de la aplicación de iBota. $4 por los Soft Soap y $6 por los productos de Off. Bajando el costo a $6.72. Y finalmente voy a subir mi recibo a la aplicación de Shop Miam. Que me va a regresar $1.50 por el producto de Soft Soap. Haciendo el costo final por los 10 productos $5.22. O tan solo $0.52 por producto. Que se me hace precio buenísimo. Para las vitaminas, para estos productos de Off y para hacer los 10 productos que nos llevamos. Especialmente esta semana que creo que es una semana que está un poco seca con las ofertas, ¿verdad? Así que $0.52 por producto. Voy a pedir los dos Soft Soap, las dos vitaminas. Voy a asegurarme que ya envié los cupones digitales a la tarjeta. Al igual que extra bucks que voy a utilizar para esta compra. Y en un momento realizo la oferta y les muestro el recibo. Y terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo y les comento que todo nos fue muy bien. Tenemos un total de 10 productos. Ahí están los dos L'Oreal El Vive, dos Vitafusion, dos Covergirl, dos Soft Soap y dos productos de Off. Cupones que se aplicaron. Cupón de 3 en L'Oreal El Vive. Cupón de 3 en Covergirl, 3 en Covergirl, 3 en Off, 3 en Off. El cupón digital de $1.50 en Soft Soap. Ahí vemos el cupón digital de 3 en L'Oreal. El cupón de 10 en Vitafusion, el cupón de 15 en 75. Algunos extra bucks que utilicé para esta compra. Su total de $21.51. Recibimos $5 en extra bucks por los productos de Off. Recibimos $6 en extra bucks por los productos de Covergirl. Recibimos $4 por los productos de Soft Soap. Y finalmente recibimos $2 por los productos de L'Oreal El Vive. Ya tan solo falta subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota y a la aplicación de Shoppeam. Haciendo el costo final por cada producto $0.52. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.